¿Cuál quayar movimiento en falso nos puede dejar al descubierto, por ello siempre tenemos que procurar ser precavidos en todos los aspectos y un poco más si nuestro trabajo estar a cuadro a nivel nacional, un ejemplo de descuido es la espectacular conductora Italia que fue presa pequeño percance, se le olvidó que se encontraba sobre una mesa de vidrio, convirtiéndola en la protagonista de un vídeo viral del portal de YouTube al mostrar más de lo debido. La guapa y sexy conductora es muy conocida en Italia, pues es una de las presentadoras más bellas de la televisión, pero este percance la mantuvo en diversos portales web, lo que la hizo más famosa. YouTube que cuenta con millones de reproducciones. El nombre de la señorita es Castanza Calabriz, ella solamente se encontraba presentando ante las cámaras en vivo sin problema alguno, estaba tan cómoda que curiosamente se le olvidó en contexto en el que estaba, la mesa de vidrio la dejó al descubierto y lo que pasó la hizo viral con millones de reproducciones en YouTube.